Esa me da cuando te llena el Dios tuyo, que mi corazón te enreda loco en el tuyo. Échale mi pareja y sentimiento. Que eres Rosa de Castillo, que todo el mayo se ve. Si quieres ver que me pique, pero la verdad lo sé. Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré. Gracias por ver el video.